Hola amigos, bienvenidos a otro video. El día 17 de agosto se estará lanzando el accesorio del gatito celeste, completamente gratis. Para poder obtenerlo, deberemos juntar mil gatitos en la experiencia de Kitente Kun. Y estará disponible, a las 2 pm, horario del este. Con una cantidad de 2000 copias. Que tengan suerte amigos en el juego, hasta pronto. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.